Recientemente tuvo lugar en San José el Festival Internacional de las Artes y la oferta musical propia fue muy diversa. Radio Acam estuvo presente en varios conciertos con el fin de recoger impresiones del público acerca de la obra, las actuaciones y la difusión de los nacionales. Impresionante, impresionante. Yo no sé por qué en este momento, pero sale uno con el pulso acelerado y con una sensación de llenura y de querer más. Impresionante ese proyecto Editus 360. En todas las posibles, ojalá, porque abarcan diversidad de género. Es impresionante, debería ser. Opinión personal, yo creo que opinión general también. Muy flojo, estamos muy pañales. Yo ya los había escuchado. Soy medio fan, así, todo, sí. O sea, me gusta mucho la combinación que están haciendo, sobre todo ahora, porque antes como que solo tenían un violín, pero ahora tienen como un ensamble de cuerdas ahí montado sobre el electro. Y eso me parece súper curioso porque casi no hay nadie que hace ese toque de música. Y también me encanta que estén mezclando instrumentos sinfónicos con instrumentos así como más contemporáneos, como esta cosa así de la electrónica y los sintetizadores. Y ese ride, así, ajá, sería buenísimo. Hace falta buena música en la radio, definitivamente. Bueno, la verdad, tampoco estoy tan enterada de qué tanto se toma en cuenta la producción nacional en la radio. Pero lo poco que yo escucho en la radio, porque por lo general yo escucho como música que yo bajo o algo así, pero lo que escucho en la radio casi no, o sea, no escucho música como que esté, como no escucho mucho apoyo ya. Sí, sí me gusta, me gusta mucho, porque son como una muy buena función de músicos y siempre como que tienen propuestas muy buenas, un sonido increíble y a muchas veces les llega. Sí, sí me gusta. Me parece que le deberían dar más apoyo porque no se escucha mucho. Gracias.